¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo va? Estamos aquí en el oeste de la ciudad, en Lomitas de Oro, en Gobernador Guzmán, en el 1500, en una de las verdulerías del oeste de la ciudad. Y estamos viendo los precios, estamos analizando, en definitiva. Hoy en Buen Día Río Cuarto, estábamos en el mercado de abasto y nos comentaban que los precios, sobre todo en el caso de los productores locales, lo que tiene que ver con el cinturón verde, no ha habido gran variabilidad, porque muchos que tienen, precisamente con la siembra de marzo y abril, no ha habido gran movimiento de precios. ¿Qué es lo que pasa con los otros, con los productos foráneos? Digamos, la papa viene de Villa Dolores, el tomate viene de otros sectores, el pimiento viene de otros sectores, eso sí tiene algún impacto y queríamos ver también qué ocurre en las verdulerías, que también es distinto el comportamiento de lo que suele ser en el mercado de abasto. Bueno, Héctor, gracias por la diferencia. ¿Cómo es el comportamiento de precios? Tal cual vos lo dijiste, el cinturón verde no se mantiene, lo que se aumentó bastante es lo que viene de afuera. Tanto lo de Mendoza, lo de Salta, de Villa Dolores, la papa aumentó muchísimo, y ni hablar del exterior, la palta, el kigo que viene de Chile, o la banana de Ecuador, eso aumentó en orden del 40% también, esta mañana. Bueno, el usuario cuando viene se encuentra con berenjena 100 pesos, con pimiento 250 pesos, ¿cómo impacta eso? La berenjena 100 pesos, el pimiento rojo 250, la palta en orden 290, y es caro para el cliente y falta de rentabilidad para el comerciante, entonces las tarifas altísimas, el lujo es impagable, y se hace cada vez más inviable el negocio. Bien. ¿Se viene una compra cada vez más chiquita, o sea muy puntual, la gente va, compra, dame cuatro huevos, dame una palta, ¿así particularmente se da? Se da y a veces hay gente que no puede ni siquiera consumir eso, eso es lamentable, porque vos le decís el precio del pimiento, y a lo mejor llega un cuarto de pimiento, y para uno mantener esto, que es totalmente un producto que no se puede mantener varios días, es una pérdida, entonces se hace, el último mes es casi inviable mantener el negocio funcionando. Para el cliente es carísimo pagarle la mercadería, para uno no tiene rentabilidad, y más el alquiler, las tarifas, los gastos, vamos a pérdida casi. Paula, está con posibilidad de dialogar Héctor. Sí, bueno, buen día, lo saludamos a Héctor, lo escuchaba atentamente, y usted decía algo clave recién, ¿no? Hay algunas verdulerías, en algún momento, recuerdo, que no tenían esta flexibilidad de cortar, por ejemplo, el pimiento, un cuarto de pimiento, o un cuarto de calabaza, de zapallo. Bueno, ¿se han ido modificando las conductas de verduleros y de clientes frente a estas nuevas maneras de consumir? Y lo que se puede cortar, sí, se corta, en el caso de pimiento. Por ahí, el tomate no, la mandarina no. Claro, esas cosas no. Hay cosas que, esas cosas no, se reduce la cantidad de... De unidades. De unidades que lleva. Claro. Se hace todo lo posible. Lo que acá va matando al comerciante es la falta de rentabilidad. Sí, nada más. Bueno, sumarle ahora la falta de venta, porque la plata no alcanza más. Por eso le decía a Marcelo que es muy, muy difícil mantenerse en pie. Hace todo lo posible, pero bueno, llega un momento que decimos, saca plata del bolsillo para poner el negocio, porque el negocio ya deja de ser negocio. Claro, tal cual. Y frente a eso, Héctor, por ejemplo, usted como dueño de una verdulería, ¿se limita a, a ver, a reducir la oferta para los clientes? Y decir, bueno, no, no traemos berenjena o palta, porque son invendibles, los costos son altísimos y la gente no compra. Y tenemos papas y cuestiones más de estación o más del cinturón verde, ¿no? Sí, pero no, es muy difícil no tener palta, no tener berenjena, porque hay gente que todavía tiene la posibilidad de consumirla y cuando viene, perdés el cliente. Entonces es una dicotomía en la que estamos hablando, porque si tengo, me clavo y si no tengo, deje de venir, así que no sabés cómo manejarte, es difícil. Porque es cierto que decimos, no es artículo de necesidad, pero hay gente que puede consumirla y tiene que tenerla. Sí, seguro. Y frente a eso, ¿tienen ahí algunas cámaras como para conservarla de la mejor manera posible? A ver, un artículo caro, ¿no? Una palta, una... Sí, las baladeras tengo, pero no es que vos las puedas tener un par de meses. Mucho tiempo, no. Es un par de días nada más. Y después cuando se echa a perder, la gente obviamente no la llega porque no está en estado. Y ahí vas perdiendo y vas tirando. Cada vez se tira más. Yo a la noche, cada día cuando saco los desperdicios, saco, para que te den una idea, dos cajas de bananas, por lo menos, de desperdicios, que se puede consumir en cierta parte, pero no es vendible para el público. Claro, y todo eso es pérdida para vos. Sin duda, seguramente... Todo es pérdida. Héctor, seguramente mucha gente, gente que por ahí revuelve y busca, ¿no?, se llega hasta la puerta de tu local para hacerse con ese alimento para consumir inmediatamente, ¿o no? Sí, tengo, 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 tengo. Tengo una persona que me viene a buscar de las delicias todas las noches. Queda cerca para él y consume él algo y, bueno, y lo ayudo, y algo para las gallinas, algo que tiene, que es el desperdicio que no se puede usar, pero es cada vez más el desperdicio que hay. Claro. Y gente más lejos. Y, bueno, y lo que queda se ayuda, como el hogar acá que está bajo el puente Cualgante, que le dan una mano y, pero bueno, pero no podemos, es decir, cada vez va más a pérdida. Entonces, yo tengo negocio para ganar plata, no para clavarme. Para hacer beneficencia, claro. Sí, sí, tal cual. Es muy difícil. Y esto es muy perecedero. Yo entiendo el negocio que dice, acá un ferretero puede tener un bolón un año. Exactamente. Yo en dos días tengo que tirar todo. Y para todo es así. Yo no estoy llorando porque, no sé yo, la mayoría no es negocio. Yo ayer no tendí, fui a una vuelta por la ciudad y cada vez menos gente, cada vez menos disponibilidad para gastar. Sí, y en los elementos de primera necesidad, en frutas y verduras, se nota mucho más lo perecedero que es. Si te parece, Héctor, y te acordás más o menos, porque esto me imagino que es muy fluctuante día a día, los precios así de los productos esenciales, de marces, si les parece, el kilo de papa, el kilo de manzana, de mandarina, hoy, ¿cuánto están hoy, Héctor? Hoy la papa aumentó el 40%, porque tengo una idea, la bolsa de papa yo la pagué el 40% más que la pagué el viernes. Perdiendo plata, ganando muy poquita, yo le vendo el kilo de papa a 25 pesos, casi sin ganancia, porque hay que ir de esparicio, la papa tiene 16, 17 kilos, no tiene más que eso, así que sé que la cuento cuánto me cuesta a mí, me sale 20 pesos el kilo o 21. Y siguen contra el desparcicio, y lo que se mantiene todavía hoy es la mandarina, el naranja y el pomelo que viene del litoral, y que todavía eso está en un precio accesible, dentro de lo caro, porque 35 pesos el kilo, me parece que no es una cosa tan cara. Y lo demás que sí, lo de afuera, cuando hablo de la manzana, que la manzana se está pagando, una manzana buena a 1.900, 1.500 pesos la caja, y que se hace cada vez más difícil venderle un kilo de manzana. Y ahora la banana está a 1.000 pesos la caja, entonces cuando vas a hacer un pedido cualquiera de 7, 8 artículos, le tendré 12, 15 pesos de gasto. De gasto fijo, claro. Y después para venderlo. Sí, no es fácil. Bueno, ¿y el tomate y la lechuga, que por ahí también son de alto consumo? La lechuga está local, una buena lechuga está a 60, 70 pesos el kilo, pero muy buena calidad. Hay lechuga más barata, pero bueno, yo tengo la mejor. Y el tomate a 50 pesos el kilo. Un tomate bueno, tanto redondo como perita. ¿Sigue habiendo diferencia entre el redondo y la perita? ¿Hay diferencia o es más o menos lo mismo? No, no, no. Es tan fluctuante que por ahí pagas el perita 200 pesos menos el cajón y después pagas redondo 200 pesos más el cajón. Mirá vos. No es una cosa... Antes, yo soy sin duda mucho más viejo que vos, y antes había una diferencia del tomate, perita y con redondo, porque el perita era más barato. Claro. Ahora no, ahora hay casos que ha pasado a veces, que pagas hasta 500 pesos más el cajón de perita que el tomate. Estamos hablando de algo de buena calidad. Está bien. Porque después si vos buscás algo de desperdicio, que se consigue más barato, pero tampoco lo podés vender. Eso te iba a decir, vos tenés la alternativa de, por ejemplo, ofrecer esto que me estás diciendo, de primera calidad, y después algunos que tengan algún machucón, algún golpecito y demás, un poquito más barato. Esa experiencia que me estás hablando, yo tengo... Por ahí me queda de berenjena, que es comible, pero no es la berenjena firme y brillosa, de la nueva. Y la pongo más barato y la gente no me lleva ni... Una porque está cara y la otra porque pareciera que está fea. Y no es así. Y uno intenta explicarle al cliente que no es... Que es consumible. Claro. Pero que no hay posibilidad. Entonces opto por tener la mejor y bueno, si tiene la posibilidad de llevarla, que en vez de llevar un kilo, que lleven dos berenjenas. Esa es la política mía. Que no es la verdad que la tengo, es lo que yo hago acá. A lo mejor hay colegas que optan por otras políticas. La mía es fundamentalmente que el consumidor no tire nada. Demasiado tiro yo. Ya que es caro que lo lleve y consume el 100% de lo que lleve. Claro. Y después veremos si el negocio es rentable o no. Ya es cuestión mía. No puede pagar el cliente lo que yo no sirvo como comerciante. Entonces yo lo que estoy contento es que el cliente consumidor consuma todo lo que lleva. No que lleve dos kilos de papa y tire uno. Exacto. Porque ahí perdió también él. Y pierden todos. Perden vos, pierden los consumidores. Todos, todos. Es que es una cadena. Es una cadena. Porque la falta de rentabilidad mía se lleva a que yo no puedo salir a comer. Y uno me dice, bueno, pero comer... No, bueno, con esa política cerrarían todos los comedores. O no pudieron la cancha de fútbol. Porque acá lo que se acorta es la posibilidad del margen de ganancia. Y que eso te permite hacer la cadena para que todos tengamos una vida más digna. Bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias por abrirnos la puerta de tu verdulería, por darnos los precios. Aunque móviles, te los acordás. Así que, bueno, nos seguimos adaptando entre todos ahí viendo cómo nos adaptamos a lo nuevo. A casi. Ah, muy bien. ¿Se lleva un descuentito? Así que, pero sí, con mucho gusto. Muchas gracias a los dos. Sí. No, muy amable. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.